¡Suscríbete al canal! Pues... ¡súper prueba! ¡Uy, qué bajita! Hoy de visita otra vez a los chicos de Turia aquí en Valencia, los que se encargan de Aprilia, las motos del grupo Piaggio Moto Guzzi. Muy amablemente, hoy nos permiten hacer una prueba así un poquito a bote pronto, porque prácticamente reservé la moto hace un par de días y ya estamos encima de ella. Cosa poquito habitual, darle una buena coletilla al concesionario. Muy amables, permiten darnos un lujo probando esta moto. Primeras sensaciones, sencillez. Sencillez, facilidad y comodidad. Muy fino, ¿eh? El funcionamiento del motor. Y vamos a darle candelita aquí a la Touareg. Está en un margen de precio, ahí ahí peleando con la competencia. He leído un poquito de prensa sobre la moto. Pues qué decir, la dejan un poco para allá por la potencia que da y los caballos que al final consigue ofrecer. Hay muchas otras cosas. Sobre todo y lo fundamental es cómo usas tú la moto. ¿Para qué la quieres usar? Estamos hablando de un motor de 660, cosa que hace por ejemplo 10 o 15 años se consideraba esa cilindrada como algo, bueno, máximo caballaje. Y ahora resulta que cuando hablamos de una trail, pues tiene que tener alrededor de 2.000 centímetros cúbicos, porque es que si no, no es suficiente. Y hay siempre ya 1.000 centímetros cúbicos y 100 caballos. Y por debajo de 100 caballos, las cosas como que no nos sirven. Yo he llevado motos de 50 caballos y me han parecido pues un flan. Y otras con los mismos caballajes y a lo mejor 20 años más, pues me han parecido que la moto andaba muy bien. O sea que depende mucho de cómo los entregue, depende en qué régimen los entreguen, depende de cómo tú lleves la moto, depende del peso de la moto, depende de tantas cosas que nos hagan decirnos exclusivamente los números que se plaman en un papel. Hay que probar, no comprar sin probar. Y cuanto más, mejor. Lo más reseñable nada más subirme en la moto ha sido la sonoridad mecánica, la finura del motor, el escape. Sin embargo, el camión está pareciendo un poquito seco, diría yo, muy marcada la palanca y bastante recorrido. Me parece muy liviana, no sé. Tengo la misma sensación más o menos que el de la Yamaha. Poquitos plásticos por delante, pues que al final hacen que parezca que llevas menos moto de la que tienes entre las piernas. Algo que se deja de notar es la protección aerodinámica. Solventar este problema yo lo veo relativamente sencillo y barato con el consagido Spolier, sin necesidad de recurrir a cambiar todo el plástico con la pasta que vale. Con un accesorio que ya sabemos dónde, ¿no? Accesorios los justos. Un modelo que, bueno, pues la industria auxiliar todavía no la tiene en cartera y no hay prácticamente nada. De hecho, lo primero que he mirado, porque para mí es un hándicam, es el tema de los bultos y maletas, serrajes y demás. Y no hay absolutamente nada. Nada, he encontrado una marca que sí que hace unos serrajes para poder llevar alforjas y se ha acabado. O sea, que tendríamos que recurrir a la marca para hacernos con el soporte y las maletas. Y esto, pues, condiciona un poco, ¿no? El tema de accesorios. Hemos salido de ciudad muy, muy cómoda porque es muy estrecha de asiento. Yo diría que de altura al suelo tal vez es un poquito más baja que la tener, ¿eh? O por lo menos esa es la sensación que me ha dado a mí. Bueno, pues vamos a bajarnos la visera porque el aire, en este caso, se nos viene a la cara. Vamos a meternos en autopista, vamos a darle un pequeño estrujón, a ver qué tal responde. Ya vamos en sexta. Ahí nos avisa el chivato de... que llevamos al régimen por encima. Esto también se sucede en deportivas para controlar el régimen de uso y el funcionamiento del motor. Ese aviso luminoso lo podemos configurar. O sea, que no significa que tenga ningún problema la moto. Además, tenemos diferentes mapas de configuración del motor. De momento, ya podemos ver que los mapas de configuración del motor se pueden hacer en marcha. Un punto muy positivo. Muy positivo que podamos tocar configuración sin necesidad de parar o detener el motor. Que sí que pasa en otras marcas, que al final te tienes que detener para poder tocar este tipo de parámetros. Podríamos entenderlo, ¿no? Que para manipular cualquier cosa que nos distraiga en la carretera, pues tengamos que detener el vehículo. Que ya lo he comentado eso. En alguna ocasión, para cambiar o regular algún tipo de accesorio que lleve la moto, al final no es tampoco un drama. Pero este tipo de cosas de electrónica, pues que facilitan la vida. Como desconectar el ABS o quitar el control de tracción. Si lo hacemos en marcha, pues simplemente que nos salva de poder tener un problema. Si yo me meto en un camino y se me ha olvidado quitar el control de tracción, pierdo la tracción y me quedo apalancado en un lugar. No puedo modificarlo sin parar el vehículo. Que se puede hacer en movimiento, con el motor girando y moviéndonos, pues es un plus. Le tocas el botón, ajustas lo que necesitas y continúas. Y te puedes evitar tener una caída o quedarte apalancado en algún sitio. El tema de las piñas, pues a mí me parecen que están bien resueltas. Tienen una aparente calidad, no están nada mal. Y además, otra cosa también interesante es que son muy escuetas. Me gusta mucho la finura con la que suena el motor. El cambio es lo que noto un poquillo seco. No funciona mal. Yo creo que esto son cosas que al final requieren de un periodo de adaptación. Estás usando un vehículo que a lo mejor tiene un cambio con una palanca con un movimiento muy corto. Otros hacen ruido. Son cosas un poco subjetivas. Una cosa es que el cambio sea impreciso y funcione mal. Y otra cosa es que tenga un funcionamiento peculiar. En este caso, pues simplemente es un poco seco y es un poco largo el recorrido del mismo. Va bastante apoltronado en la moto. La sensación que tengo es de estar en una posición bastante horizontal al suelo. No estar muy echada hacia adelante. No lo noto incómodo. Un asiento, cuando lo ves, simplemente por la manera en la que está construido o los materiales que eligen para hacerlo. Esto tiene pinta de que va a ser una tabla. O sea, y en este caso, pues no sabría qué decir. Igual tal vez cuando pasen kilómetros se hace de notar, pero me da la sensación de que es bastante cómodo. Tampoco tengo yo un culo muy para allá y que necesite mucho donde aposentarse. Vamos a ir para allá y a ver si podemos hacer la prueba de frenos. De pie, una pasada. Muy, muy estrecha de delante. Algo que también me gusta. Tiene una palanca enorme porque el manillar es muy grande. Podríamos decir que es prácticamente igual de grande que el de una GS 1200. Es cónico el manillar. Esto te va a dar mucha facilidad de aplicarle giros a la moto. Y por contra, pues necesitamos espacio para pasar. Al igual los espejos quedan muy alejados de lo que sea la cobertura de los hombros. Y al final, pues esto se traduce en que tienes una visibilidad muy, muy buena. Pues me gusta, me gusta la respuesta del motor. Yo no sé si estoy un poco sugestionado. Cosas que he visto que se le critican. Como por ejemplo un embrague un poco más duro. La falta de contundencia un poco del motor. Pues no sé. Que no me lo parece. Todo lo contrario. Me da la sensación de tener bastante contundencia. Incluso la relación de marcha bastante corta. Esto queda a pie. Pues que puedas ir en una relación de marcha bastante larga. Sin necesidad de estar subiendo y bajando el cambio. Y te quedarás a lo mejor sin motor cuando vayas muy arriba. Pero esto cuando lo vas a hacer con una trail. No sé. Igual estamos un poco equivocados del concepto de moto. Si esperamos funcionar de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba de frenado. Ahí estamos. Freno trasero. 50 km por hora. Vamos a darle otra vez. Y entra perfectamente el ABS. Y vamos a darle con el delantero. Y también más de lo mismo. La moto frena, pero cuando está llegando ahí al límite. Porque en este caso he oído chasquear la rueda. Cuando estamos llegando ahí al límite. Actúa la ABS para evitar que continúes con la deslizada. Vamos a darle otra vez. Y más de lo mismo. Pues buenas sensaciones en el frenado, ¿eh? Dosifica bien. No son unos frenos... Yo creo que están un pelín por encima de la media. Sobre todo el trasero. Me ha gustado. Me ha gustado porque el freno se nota contundente. Detiene la moto. Sí que es verdad que entra un poquito antes en el trasero que en el delantero el ABS. También aguanta más carga y tiene menos ayuda. Un disco solo contra dos en la parte delantera. En el tema de suspensiones, pues muy bien. Muy bien porque tenemos multitud de acciones para poderlas ajustar a nuestro gusto. La zona delantera, la horquilla, es multirregulable. Típicos tapones por clips. Que muchas de las marcas se han olvidado de esto. Simplemente, pues al final de este tipo de cosas, si no tienes mucha idea, las acabas dejando un poco de lado. No sueles tocar. Incluso llegado el momento, pues sueles configurar una sola ocasión este tipo de cosas. Sobre todo la horquilla delantera. Y ahí se queda, ¿no? Configura la moto para la manera en la que la llevas, para tu peso. Y ahí se ha quedado. Y la trasera, que es la que se suele manipular más, en este caso, ayudada de vialetas. Que le va a dar bastante progresividad al amortiguador. Y además tienes un acceso rápido, con un pomo, que te evita usar herramientas. Bueno, el embrague me parece correcto. Un embrague sencillo, de cable. Típico embrague clásico, con una leva larga. Igual si le cambiamos manetas, pues se hace un poquillo más pesado. No es ni duro, ni blando. Está en la media. Pero funciona correctamente y perfectamente. Tal vez cuando callejemos, cuando usamos ciudad, pues igual acaba cansando. Le vamos a dar un bien al tema del embrague. Vamos a probar ahora las suspensiones a ver qué tal. De momento con la configuración que lleva la moto, que supongo que será la de fábrica, pues la noto algo seca. Vamos a tomar este valle sentado, a ver, y ¡buah! Muy, muy seca. Me gustan los pedales de la moto, se llega muy bien, tienen la posición correcta. Por lo menos para mí, llego perfectamente con un 44 de bota. Llego perfectamente a las levas, tanto de pie como sentado. Porque hay motos que, bueno, cuando te pones de pie, cambias totalmente el apoyo. Tienes que hacer ahí pequeños ajustes o hacer algún cambio en los accesorios. Y en este caso, pues, está en un sitio ideal. También las estribos, muy anchos, se nota que tienes una gran plataforma ahí para apoyar. Pues aquí está. Aprilia Touareg 2022. La verdad es que la moto está muy, muy chula. Viene aquí a dar la marca italiana, darle un toque de atención a la competencia. Y es que, como podemos ver... Los acabados son muy buenos. No está por encima del resto, pero es la marca que compra gente que quiere sentirse diferente. Es algo similar a lo que pasa con Ducati, lo que pasa con MV Agusta, lo que pasa con Motobushi, como Triumph, por ejemplo, también. Nos salimos del mercado japonés, la zona de convencionalismo, y nos vamos a marcas que nos dan, aparte de la máquina y de todo lo que ofrecen otras marcas, pues nos da ese pequeño toque de distinción. Lo primero es que esta es una de las pocas que hay en la sección media en cuanto al caballaje y cilindrada de lomo. Creo que ofrece bastante por la cilindrada que da, porque estamos hablando de un motor que ofrece 80 caballos. La plataforma viene de la tono, que saca prácticamente 100 caballos y esta se saca 20 menos. ¿Qué pasa? Pues que la gente espera a lo mejor la respuesta de la tono y está pensando en esos 100 caballos, pero no merece nada el motor. Entrega de manera bastante contundente. Tienes bastante electrónica en él para ajustar a tu manera de conducción. No creo que la moto, por el hecho de tener menos potencia, sea un aspecto negativo a considerar, porque una vez pruebas la moto, seguro que es que te va a cambiar la percepción. Si la comparamos con una moto de 100 caballos, lado a lado, pues sí. Tiene 80 caballos, no tiene 100. Pero entrega muy bien. Tema frenos. Convencional, con las pinzas convencionales de doble pistón, sin nada en la posición opuesta. Lo mismo, el típico pistón trasero y nada, sin más. Me gusta la frenada. La frenada es dosificable. En la zona delantera, el ABS está bastante controlado. Y en la trasera, pues más de lo mismo. Pero sin embargo, mordiente de la trasera está un poquito por encima de la media. Me gusta. Me gusta cómo frena la moto la parte trasera. En cuanto a los acabados. Pues ya lo vemos. Me gustan mucho los acabados. Una pieza plástica aquí, protegiendo toda esta zona de roce del chasis, protegiendo la bomba de freno trasero, dando una talonera, un aspecto al carbono. Bueno, es un plástico, pero bueno, el acabado es bueno. Han tenido el detalle de darle un pequeño texturizado aquí al plástico y está chulo. Y luego, pues ya vemos que toda la zona que es pertinente al roce con las botas, pues está bastante protegida, bastante alejado de lo que va a ser los toques que tú le puedas dar con las botas. Una palanca de freno amplia. No me gusta que no sea abatible porque esto al final acaba repercutiendo en que si tienes una caída la puedas doblar. Pero sin embargo, la posición es muy buena. Ya vemos el pedazo de estribera que tenemos aquí, que le quitamos la goma y se te va a quedar una estribera campera alucinante. Y la relación entre la palanca de freno y la estribera para mí, en mi caso, es la correcta. Yo la veo que queda muy bien. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en esta moto es el cubre cárter. Dividido en dos zonas, una que protege el colector y otra que protege el bloque, lo han sobrelevado por encima del filtro del aceite muy bien. Y me recuerda muchísimo a la antigua Africa Twin. O sea, que tenía un cubre cárter que era una pasada, metálico. Y aquí la marca italiana ha hecho lo propio. O sea, me parece fantástico este accesorio que está muy muy bien acabado. Luego veremos a ver cómo aguanta el trabajo. Pero de momento me parece una pasada el cubre cárter. Y algo que es muy esencial en una moto que va a tocar tierra. Súper importante. Aquí, por ejemplo, ya vemos que las mismas protecciones plásticas en el lado izquierdo. Un detallazo. Leva abatible. En caso de caída, esto nos va a tocar el suelo seguro. Y ya la han hecho abatible. Toda la zona plástica esta está un poquito por delante. Aquí, claro, se da el piñón de ataque. La leva la han retrasado. Si bien en otras motos está invertida, la leva de la varilla del cambio, esto hace que el empujador quede más hacia adentro, esté menos expuesto. Estamos hablando que utiliza una plataforma que proviene de una moto de carretera. Y claro, este tipo de motores no están pensados para meterse por pista. No es una moto de enduro, evidentemente. Otra cosa que también me ha gustado mucho es la sección de apoyo. La pata de cabra. En este caso, de la acción de aluminio, con una pieza toda de fundición en aluminio también, que coge el estribo, el cambio y la propia pata de cabra. Se ve muy robusta, pero he notado que a la hora de ponerme de pie sobre la moto, toco con el talón de la bota en la pata de cabra. Pero bueno, veo que la inclinación es buena, veo una sección de esta pieza muy importante. Se ve bastante, o por lo menos aparentemente, muy robusta. Y también la sección de apoyo de la pata es bastante, bastante grande. O sea, esto va a evitar un accesorio habitual. El acceso de la regulación de la suspensión trasera, pues también, con un pomo sencillo. Yo no sé si es que está muy, muy apretado. Está en una posición bastante dura, pero lo he notado bastante seca. ¿Hablamos de una trail? Pues aquí tenemos un pequeño inconveniente. Tanto para llevar objetos como para llevar a alguien, esto es un error de la marca. Que no salga de serie con los típicos hierros, por lo menos un portabultos, tanto para que se pueda agarrar la persona que subas encima, como va a poder poner cualquier tipo de objeto en la moto. Pues no tienes nada, o sea, esto entra como un accesorio. Y creo que eso es un error. No tendría que entrar este tipo de piezas como accesorio. Estéticamente la moto, la zona trasera, está muy, muy chula, muy conseguida. Pero esto sin hierros, un punto conflictivo en el campo. Si te caes la moto, es una zona que está bastante, con bastantes papeletas para romper. Por lo menos sí que se han acordado de aplicarle un pequeño asa aquí. Vamos a subirnos, a ver. Un pequeño asa, bueno, que tiene poca utilidad para el pasaje. De momento, asiento corrido e inclinado para el pasajero, pues una pega. Es bastante antideslizante. La textura del asiento es buena. Tienes también bastante superficie, pero nada, esto vas a ir sufriendo los movimientos de la moto. Y te vas a ir metiendo delante, asfixiando un poco al piloto. No dándole la tabarra. O sea que, si bien tienes bastante amplitud en él, los asas estos de aquí, yo creo que más allá que para mover la moto, desde el suelo, no tienen ninguna utilidad. Porque tienes que pasar las manos por debajo de las piernas para poder llegar a ellos si te quieres agarrar. Y además están demasiado adelante, tendrían que estar más atrás. O sea que, poca concesión al pasaje o ninguna. Otra de las cosas que no me gusta, esto ya algunas marcas, yo no sé por qué lo hacen. Se ve un poquito sencillo el tapón y encima no tiene bisagra. O sea que, lo abres y te quedas con él en la mano. O sea, pues que no, no, estos son detalles que le restan puntos. Aquí vemos el tema de la fijación de los paramanos, que volvemos a cometer errores que hacen otras marcas y no sé por qué. Que son los paramanos de plástico. O sea, una moto que va a tocar el campo, que va a acabar cayéndose al suelo, por lo lógico que esto, o por lo menos que te lo ofrezca la marca, porque hay que pensar también que dependiendo de cómo estén instalados, va a ser un quebradero de cabeza ponerle este accesorio. Aquí ya vemos que el contrapeso tiene una pequeña pieza metálica aquí para pasarle el tornillo. O sea que igual tendríamos que sustituir incluso el contrapeso del manillar para poner unos paramanos metálicos. Por lo menos la marca debería ofrecerlo como opción. Esta marca y todas al final, aunque la tuvieses que pagar. Otra de las cosas es que si bien circulando por ciudad, por carretera, por ciudad menos, porque esto es un inconveniente que el espejo sobresalga más del ancho del manillar. Ya vemos que no están alineados a la apertura del manillar. Esto brinda mucha visibilidad, evidentemente, y al final es seguridad. Pero necesitamos más amplitud para poder pasar entre coches, entre objetos. Y bueno, cuando vayamos al campo, si te caes con la moto, te cargas el espejo fijo, porque sobresalen muchísimo. También es algo que la gente está acostumbrada a dejarlo como están. O sea, hay que buscarle el sitio real al espejo. Si tiramos el brazo hacia adelante y regulamos el extremo del espejo, no quede por delante del largo del manillar. En cuanto al manillar, pues ya lo he comentado antes, mucha amplitud. Bastante grande y que ofrece muchísima palanca. Es cómodo, aunque la moto se nota muy ligera de delante. No acusa tener la rueda de 21. Tampoco vamos a ir a 200 km por hora con este tipo de moto. La moto corre y lo hace bien y pisa bien. Buenos detalles. El filtro está muy alto. Esto evita que le entre agua en caso de que te caigas en un río. Cosa que no te puede pasar o sí. El filtro está muy alto y tiene una buena accesibilidad. Este plástico se quita con cuatro tornillos y tendríamos acceso a él muy directamente. Y también el líquido refrigerante. También muy bien, muy buena posición. Me gusta este tipo de cosas. Que las marcas piensen en que a la moto hay que hacerle mantenimiento. Si te faciliten la vida, pues me parece fantástico. En general los acabados me gustan. Las piñas, por ejemplo, en este caso. La que controla todo el sistema de pantalla, el control del crucero. Muy sencillo. El típico que hay botones en posición de cruz. Aquí la botonera para los mapas directamente. El tema de luces. Poco más. Y toda la información y gestión de la moto de manera muy sencilla. Sin piñas, aparatos y cosas extrañas. Fantástico. Muy bien. Los acabados de la moto se ven muy buenos. Algo que algunas marcas se dejan por el camino. La toma USB aquí escondida y protegida por una tapa de goma. También muy bien. Y el soporte para accesorios incluido en el precio. Estas tres o cuatro cosas se te va un pico. Cuando empiezas a ponerle chorradas a la moto porque te gustan o porque las quieras para viajar. Sobre todo el soporte de accesorios que suele ser bastante aparatoso de colocar en casi todas las motos. Aquí ya lo tenemos. También algo interesante que ha hecho la marca es desplazar el depósito hacia la zona central de la moto. Porque aunque aquí la zona alta también va a llegar gasolina. Pero todo esto hasta la zona baja es depósito. Y eso hace que la masa de la moto en marcha se centre un poco. En general están bien cuidados los detalles. Los plásticos están bien hechos. La cola del escape está chulo. El sonido de la moto también está chulo. Buenos detalles. Los mecanizados son buenos. Estamos hablando también de una mecánica que ya lleva tiempo en el mercado. Es un motor que al principio tuvo algunas pegas. La marca llamó a revisión a las motos. Cambió los motores y solucionó el problema. Y muy bien. Me gustan los plásticos porque están en vivo. No tienen prácticamente pintura, por lo menos en este acabado. Tienen cuatro o cinco piezas que sí que están pintadas como este pequeño polier. La tapa del depósito. Y podríamos decir que poco más. Pues no tienen pintura que podamos estropear. Habrá que ver cómo aguantan el maltrato estos plásticos. Me parece acertado para una moto de este concepto. Vamos a echarle un ojo a la electrónica de la moto que ya vemos una pantallita bastante bien resuelta. Aquí lo estamos viendo en la peor circunstancia posible. Con una incidencia del sol directa, totalmente directa. Y la pantalla se lee muy muy bien. En esta zona, la zona izquierda, pues tenemos la posibilidad de modificar los parámetros de mapeado de la moto. Podemos configurar las cosas que queremos ver. Un buen detalle. Aquí depende de la opción de mapa de motor que elijamos. Pues nos cambia el color y así nos da una idea en qué posición estamos trabajando con la máquina. Escueto. Menos muchas veces es más. Tenemos una piña izquierda que nos da la opción de manejar el menú, la pequeña cruceta. Y para el cambio del mapeado del motor, pues en la piña derecha, pues un motor en el que seleccionamos el mapa de motor que queremos usar. Y en el otro, pues simplemente seleccionamos dentro de ese mapeado las opciones que nos interesan. No estamos en neutro. Vamos a arrancarla. Suena... es una pasada. No sé qué tipo de conectividad tiene. Para hacer una prueba, tampoco hay que ponerse a trastear dentro de la moto. Pero bueno, ya vemos aquí que tenemos posibilidad de mensajería, de conectividad con el teléfono, intercom. Y tenemos un simbolito que da pie a que tengamos algún tipo de navegación. Tendrá que ser bajo un coste. Bueno, algo que me dejaba también. Llantas con medidas muy endureras. El 21 y 19 para la rueda trasera. Pero con un extra muy importante. Radios cruzados, tubules. Bueno, pues nada. Vamos de vuelta al concesionario. Y a ver qué tal... A ver si ahora lo podemos meter un poquito más entre coches. Y a ver qué tal por ciudad. Sería un lujazo poder probar esta moto en pista. Porque seguro que todas esas pecas que a veces comento. De que si es muy secada aquí, es muy secada allá. Que si los frenos, que si el asiento... Pues todas esas percepciones en este tipo de motos que está un 70% desviada hacia lo marrón. Como me pasa en alguna otra moto. Cuando la mueves por ese terreno, gana enteros. Pero bueno, esta es la realidad. Tú vas a un procesionario, pides una prueba de una moto. Y con mayor o mejor fortuna, pues te la dejan una hora. Pues el tema del cambio. Si me parecía un poquito la palanca, un poquito larga. El cambio un poquito seco. Que no impreciso, seco. Ahora que he tenido que pegar un frenazo. Y he tenido que buscar la relación que necesitaba para detenerme. Pues un frenazo, va, venga. Lo que he hecho es detenerme de manera repentina. Cuando coges un vehículo nuevo, pues a lo mejor en otro vehículo es menos. O las sensaciones de mucha suelidad. En este caso no lo es. Pero no funciona en absoluto mal el cambio. Las marchas entran bien. Simplemente pues necesita un poquito más de movimiento el pie. Lo que sí que se nota mucho es el aire. La protección no es suficiente para la zona alta de la cabeza. Es que en mi caso me pega todo el aire en el careto. En los ojos. Lo que sí que me gusta es el motor. El funcionamiento del motor. Muy redondo. Enérgico. Voy en sexta. Sexta. Vamos a dejarle caer el régimen a ver qué tal recupera. 50 por hora. Bueno, va, venga, traquetea. A 50 por hora en sexta. Ojo, eh. Que es que otras motos a 60 por hora tienen que ir en tercera. Ahora vamos en cuarta. Eh, y es que se nota el patadón, eh. Así que a lo mejor es algo más cabezona de delante. Es una de las motos que tiene un poquito más de recorrido de 200 en la horquilla. Me ratifico en cuanto al cambio. La palanca necesita que muevas un poquito más el pie hacia un lado o hacia otro, hacia arriba o hacia abajo para encontrar la posición que andas buscando. Estamos hablando de una moto que se mete en un segmento con una cilindrada por debajo de su competencia. Pero que sin embargo nos ofrece ese plus de tecnología. Tampoco hay mucho, eh. Vamos a dejar las cosas claras. Vamos a darle un poquillo de un estrujón a ver qué tal. Está claro que al tener menos cilindrada, que a lo mejor una mil, se nota que el motor trabaja a su régimen antes. Y estamos en quinta. Es que me parece llenísimo. Parece que tiene una respuesta muy, muy contundente. La cámara de primer plano nota y acusa el aire. También está bastante expuesta. Es algo también normal la posición en la que está. También la noto muy noble. Algo que ahora estoy notando cuando le das el régimen a la moto. Cuando la apretas no se transmite nada al manillar. Sí que se nota en el asiento, pero sin embargo en el manillar no se nota absolutamente nada. No ha notado en las manos nada. ¿Y qué tal lo ha hecho Aprilia respecto a la competencia? Pues yo creo que ofrece un producto que se va a tener en cuenta. Por supuesto. Una moto que se pretende desdoblar un poco hacia el terreno más campero. Pero nos pone encima de la mesa toda la tecnología que se ofrece ahora. Aquí una aceleración muy bien. Ahora estamos circulando en el mapa en el que entregaría su par con mayor suavidad. Es el Urban. Aquí tenemos los ROAD que te quita el ABS trasero y el control de tracción. Aquí tienes la posibilidad de configurarte tú un mapa. Eso es un puntazo. Aquí el Explorer que entiendo que será un pequeño plus. Y volvemos al Urban. Bueno, del cambio lo único... Me reitero una y otra vez en que el único inconveniente que yo le veo es la distancia de la que tienes que mover la leva para poderlo llevar al sitio que quieres. En la marcha, dejarlo en la marcha que quieres. Cambio a neutro desde cualquier marcha. Vamos a meter... Ahí estamos en tercera. Que es perfecto. Buah, se mueve muy bien. Un plus que yo, con lo patricorto que soy, llegue de manera muy cómoda al suelo. Y es que la moto tiene una altura libre bastante buena. Pues permite que teniendo una buena altura, los bajos de la moto se defienden muy bien del suelo. Pero, sin embargo, la distancia que hay entre esa y la altura del asiento, pues es pequeña. Yo noto las sientas flexionadas, pero no es para nada incómodo. Muy ágil. Independientemente de la amplitud del manillar, que eso, pues bueno, al final te acostumbras a él, sabes por dónde puedes y no puedes pasar y ya está. Ahora estoy notando, ya que llevo circulando un ratito, los típicos calores, más en el lado izquierdo. Me gusta mucho el sonido del motor, me gusta, me gusta el sonido del escape. En general, los acabados de la moto, hay gente que los ha pelado un poco, ¿no? Porque, bueno, estás hablando de una moto que ya se pone en 12.000 pavos, pues ya le planteas unas exigencias. Y además te las plantea también el mercado, ¿no? Las marcas también hacen su trabajo y no le vas a perdonar que fallen determinadas cosas, producto ya de este nivel. Al final, toda esta clase de cosas, que lo hagan mejor o peor, si no lo llevas a un extremo. Una prueba de este estilo, prueba que puede hacer todo el mundo. La moto no te va a decepcionar en absoluto. Guau, qué ligerita de mover, hostia, qué pasada. Guau, qué ligerita de mover, hostia, qué pasada. Y hasta aquí la prueba de la Suárez, un golazo de Aprilia. Hasta la vista. Chau. 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 Chau.